Música Hey, muy buenas a todos chicos, estamos aquí en otro nuevo video para el canal Estamos en una nueva edad de SkyBlock Y chicos, estamos otra vez con Pirata Porque ya saben, ya saben que esto va con Pirata Si ok, Pirata A ver, Pirata Dejamos aclarado varias cosas, va Eh, nosotros queremos jugar por jugar ¿Verdad o mentira? A ver, tú un poquito para comentar mientras juegas, creo que no se te da muy bien, ¿no? No, pues la verdad que no A ver, aquí como se va Espérate nomás, espérate Venga, toma por saco A ver, entonces tú quieres jugar por jugar Cosa que a la final me parece bien, ¿viste? Pero Eh, chicos A partir de ahora vamos a jugar SkyBlock Por jugar Pero vamos a dejar una meta de likes Para atraer más SkyWars A eso Pirata ha querido que llegue a esa conclusión ¿Verdad o mentira, Pirata? Es verdad Ya está, muy bien Es que luego a mí me llaman el mentiroso Y no, 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 no Entonces eso chicos Si no llegamos a la meta de likes Eh, no traigo SkyBlock Pero si llegamos a la meta de likes Os traeré SkyBlock Así de simple Y bueno Eh, realmente el video era para esto, ¿viste? Era para esto de aquí Y ya está Eh, ¿cuántos likes? No, lo hicimos al final, ¿no? Después, después Bueno, en el capítulo anterior Hemos tenido un spawn de vacas Que me ha gastado un platal en esta cosa del spawn Que por lo coincidente Vamos a coger carne Y a cocinarla Y a venderla, ¿viste? Sí, 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 sí Si mejoramos el generador de piedra Pues eso es lo que te iba a decir Vale Pues genial A ver Salimos por aquí Y ya está Las cosas tenemos que dejarlas bien organizadas acá ¿Tú sabes hacer esos cartelitos? ¿O cómo se llaman? Creo que sí Creo que sí Creo que sí Creo que se hacía con cuero y Y algo más Pero no estoy seguro de cómo se hace, ¿viste? Lo que sí sé es que yo me voy a poner a talar los árboles Mientras tú Vas a buscar una manera de mejorar esto de acá Ahí va Esto del generador de piedra, ¿te parece? Los piratas se silencia como siempre, como toda la vida Lo ha hecho, solo se pasa silenciando Yo primero me voy a poner el barra fly porque yo estoy viendo que aquí me voy a... Me voy a pegar una caída, güey ¿Qué de qué? Que mejor ese generador de piedra mientras yo pico todo debajo de la isla Para no tener esta cosa acá debajo, viste Yo como tengo el barra fly si me caigo no pasa nada O por lo menos eso, espero que si me caigo no pasa nada Porque tal vez sea aquí nadie pendejo con barra fly y todo Y la lío, viste ¿Te parece si quitamos todo esto acá debajo de la isla? Porque la verdad es que más me molesta tener esto acá abajo Necesito que me lleves para ser generador de piedra para expandir más Hagámoslo acá abajo Aquí abajo donde estoy yo Pero eso sí Si te esperas porque posiblemente Listo Listo, 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 listo A ver ya Aquí va a ser en medio de todo Entonces Justo aquí donde estoy ubicado yo Te voy a hacer una plataforma y vamos a hacer generador de piedra ¿Te parece? Bien A veces piratas tan tontos amigos Hay que entender un poquito la estupidez humana también A ver aquí Yo te voy a hacer ya la base Una pequeña base Y tú pues ¿Te parece como ya? Vas a comenzar Ya se lo... Listo, ya está pirata ya Puedes bajar y comenzar a hacer este generador Ya se va Yo mientras tanto sigo ampliando más esta base porque El medio es 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 Vale, a ver 3 4, 5 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 Listo Listo Tú sabrás donde la haces pero yo ya te dejo hecho la base Tú sabrás si le amplias un poquito más Le haces un caminito o algo y ya está Es que yo tenía un generador de piedra ¿Cómo quieres pagar el generador? ¿Sabes hacer los automáticos? Sí, sí Pero necesitamos Reston y repetidores y todo eso ¿Cuánto dinero tienes? Acuérdate que este rango me lo regalaron Tengo 500 Como... Reston y repetidores, ¿no? A ver Barra shop Ya está Te voy a ir arriba Tengo Repston Y tengo repetidores Venga Asunto arreglado, ya está ¿Cuánto tienes? Eh... 16 y 16 Es que con eso tiene que sobrar ¿Pero 16 de repetidor y 16 del otro? Sí Vale, vale Yo voy a decir Con eso te basta, ¿no? Es que con eso si me dices que no te basta Ya va lista A ver Yo por el momento sigo picando todo esto Vamos a hacer aquí algo ¿Le hacemos una bajada de... De escaleras o de... De agua? Eh... Agua, ¿no? No, hay agua A ver Espera Pero no Espérate Antes que nada yo quiero Yo... ¿Dónde está la comida, güey? Estoy muriendo de hambre Ya A ver Mmm... ¿Dónde estás tú? Me dajo un poquito de comida, ya Aquí, aquí A ver, ten Te doy esto Y esto Y la mitad de mi comida Ya fue A ver Ahora Yo quiero quitar toda esta parte de aquí arriba Que va a ser solo de... ¿De qué sería? De esto de... De tierra sin tantas cosas Sin... Sin estas cosas de por aquí Así que yo lo quito y ya está Después... Ordeno tal y como iría A ver Listo Ahí no lo puedo quitar Acá tampoco Así que nada Por el momento Se queda así Listo Ahora como... ¿Dónde hacemos la bajada? Yo creo que haces la por aquí Tres, cuatro Aquí, aquí Perfectísimo Por favor Date la vuelta Este Me lleva la que me trajo Hermano Vamos haciendo la escalera Qué bonita es la escalera De hecho me va a quedar súper chula la escalera ¿Viste? Es una escalera que... Bastantes han de tener Pero... Pero todo lo que yo hago es hermoso Lo que ellos asignan Son lo que yo hago ¿Viste? Es que... La vida es así de cruel O sea, cuando tú haces algo Es feo Pero si yo lo hago Es hermoso ¿Va? Pirata se me ríe Pirata se me ríe Venga Es que pirata se silencia Porque viste Se puso a ver un tutorial en YouTube De... De cómo hacer... Este... Esto de piedra automático Porque es más... Noob Dice Ya si se juega a Skyblock Le digo que haga algo automático Y se aguanta Déjame ir a ver a YouTube Me lleven Me llevan A ver Me cago en su vida Más lo que acabo de liar Aquí, pirata No pasa nada Rectificamos Ahí está Perfecto Listo Perfectísimo Ya tengo la escalera Ahora ¿Cómo que voy a decorar esto? Fácil Fácil Una decoración Muy sencilla Verás Ahí va Necesito esto de aquí Vale 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 Y así Por todos ¿Viste? Me cago en tu vida Como si es una palanca En serio En serio Wey No mames Era con palitos Yo solo me acuerdo Que era con palos Palos Y piedra Palo Y piedra Piedra y palo Ahí está Te hice las dos Ten Dos palanquitas Era un palito Y una piedra Ahí está Es que tampoco era cosa Del otro mundo Pirata A ver Aquí ¿Qué tenía? Estaba más Esto Más 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 piedra Listo A ver Esto por aquí Y esto por acá Ahora Voy a hacer Esto así ¿En qué consiste? ¿Para qué hago esto Y todo lo demás? Pues simple Oye Hay un problema ¿Puedes comprar Un pistón normal Porque no sirve Con los pistones Que comprase? Pero que con los pegajosos También sirve ¿Estás seguro? Ah no Con los pegajosos No sirve Dice que no servía A ver Listo Vamos a bajar Más que nada Es que no quiero Hacerle ese tipo De decoración De esa manera Voy a ver Si puedo Se puede hacer De otra manera Una decoración Diferente Porque ya mucha piedra Estamos utilizando No Con esto hago rejillas Yo Es que se retrasó A ver Con palitos Y pongo Algo tal que así Y cojo más palitos Tal que así Y esto así Y esto por acá Ahí Eso Vaya Vaya Eso es lo que necesito Vaya Listo A ver Cuatro palitos Aquí Cuatro acá Uf Con las justas Wey Me voy a quedar Con las justitas A ver Yo quería vayas Y vayas tengo Así que Simple Ya está Esta aquí Ya está Esta aquí Tengo esta aquí Pues mira Que guay Esta escalera Es que me ha quedado Estupendo Hay que ponerle Seguridad Solo hay que Ponerle Algo de seguridad Y ya está Yo le quiero Que haga Que no me haya muteado Amigo 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 Abajo En la parte de abajo Tú ahí Hacele Hacele un camino No sé Hacele lo que Lo que quieras Y ya Y ese es el generador ¿Qué quieres que te diga? Ahí tú le haces Un camino Cualquier otra cosa Y le haces El generador Y ya está Y yo mientras tanto Quiero quitar Este árbol De aquí Por completo Y necesitaríamos También Pues quitar Los cofres Y hacerlo En otra parte O sea Hacer los marcos Esos ya Y Y comenzar A organizar Bien los cofres ¿Viste? A ver ¿Cómo vamos a hacer Esto del árbol? Lo voy a ir quitando Desde acá arriba Todo A ver ahí Espero logre quitar Todo esto Que está aquí En el árbol Porque si no Mira un esqueleto Que guay Todavía eres tan desgraciado Para darme un flechazo Aquí Uy Uy El esqueleto Amigos Es que esto Con fly Es súper fácil Wey Ya está A ver Listo Este Iría así Sube acá Pasa acá Está aquí No Sube acá Pasa acá Listo Este viene aquí Viene acá A ver Necesitaría quitar Todo esto Vale Y ahora aquí Uno Uno Listo hermano Es que A mi me llamaban El señor decoración ¿Viste? Mira Mira Es que mira Que bonitas cosas Hago yo Y ahora Es cuando Cerramos Y ahí termina Ya está Ahora sí Que más necesito Uy va Se me atoró Esto Yo voy a terminar De hacer la escalera Y digo que por aquí Dejo el capítulo Mío de hoy Y ya El resto Y te tocaría Terminar Lo otro A ver Primero Antes que nada Necesitamos Esto Muy bien Ya está Tal como lo estoy Haciendo Muy bien No sé Yo te dije Que hagas Un camino Adicional Un camino Para qué Exactamente Para esto ¿Vale? Tenías que hacer un camino aparte para hacer el generador, pirata. Me haces hasta quedar callado. Lo vas a hacer justo encima de la madera. Vas a quemar toda la madera, pirata. A ver. Esto por aquí. Tengo más piedra. No hay que seguir más piedra aquí. No, me tengo que ir a la sala de cofres. Y aquí como voy volando, viste, parezco estos hackers nomás. Así que vuelan por todo lado. Estoy igualito a esos. ¿Dónde dejé la piedra? Pues sí, yo me cogí la piedra. A ver, listo. Ya tengo muchísimas más piedras. Pirata. ¿En serio no se te ocurrió hacer en otro lado eso? Porque está justo encima de la madera y vas a quemar toda la madera. Mira, si se ha hecho, te hago más para acá. No puede ser. Tú puedes ser la que pirata ha hecho, hermano. Quitamos todo esto y yo te pongo más bloques para allá a los alrededores. Porque esto está mal. A mí me gusta que esté bien hecho. Si está mal hecho, no vale. ¿Viste? Así de simple. Si está mal hecho, no vale, pirata. Esto está mal. Necesitas cambiarlo de sitio porque está mal, pirata. Ahorita te hago un caminito y después de ese caminito, pues hacemos lo otro, ¿va? Te voy a hacer un camino de maderita para que veas la buena gente que soy. ¿Dónde está la madera? Yo por aquí había dejado madera. Ahí está. Ahí está, tengo madera. No, casi que me voy. A ver, se me hace más fácil hacer esto. Necesitas cambiar el lugar del respawn. Y le hacemos aquí. Listo. Ahora ampliamos dos para acá. Dos para acá. Dos, 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 dos. Tres, ¿no? Tres. Tres. Listo, pirata. No sé cuánto necesites de largo, pero venga, yo aquí te hago una, pero flipas. Diecisiete bloques. Vale, no pasa nada. Ya está, pirata. Tienes tu espacio tranquilito para hacer sin ningún tipo de interrupciones, problemas o todo lo que tú quieras. Dime que sí, 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 sí, bien. Perfecto. Ahora antes que nada. No, esto no me vale. Espérate, espérate, contra y venga a volar. Esto aquí así. Esto por aquí. Vale, listo ya. Vale, vale. Ya veo que sí. Perdón conmigo, no, más que con la mayoría de que está viendo este video porque viste tú aquí todo empanado. Ya, puedes bajar y tú me avisas si te falta espacio y yo te lo hago más grande. Pero aunque no lo haría haber hecho más grande. Es que dos días y tenemos un pedazo de isla, hermano. Un poquito más, a ver. Y si, a ver. Cambia, cambia el spam arriba en otra parte, güey. No. Un poquito más grande, me dices, en serio. O sea, hacia los lados. Vale, entonces, un, dos, tres. Un, dos, tres. Un poquito más. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. ¿Qué es esta tan bonita? ¿Cuántos días llevamos? Dos, dos días desde cuando empezamos. Ayer y hoy, o sea, los dos capítulos que hemos grabado, ¿no? Y vamos ya full avanzador, güey. Sí, así es. Listo, ahí. Ah, bien. Un poquito más. Un poquito más hacia dónde, sí que no me dan los bloques. Vale. Ya necesitamos hacer el generador de piedra porque los bloques ya no tengo, ya se acabaron. Sí, también estamos ya a ir consiguiendo, consiguiendo, perdón, este, arcilla y estas cosas. Ah, hay una arañita que me... Aquí tiene así que es el cultivo. Y yo creo que esta parte de aquí de la madera ya me... La voy a recoger toda porque la vamos a cambiar, ¿no? Vale. Sería de cambiarla, ponerla en otro sitio, güey. No, no me late tenerla aquí ya. Más molesta el camino, sería de hacer algo aparte, más o menos, por donde están las vacas, más allá, sí. Sí, sí, luego vas a terminar aquí muriendo, ¿viste? El que navega por tierra muere. A ver, necesitamos los brotes. Y toda la madera posible. Yo voy cogiendo los brotes. Aquí alguien me explica por qué esta parte de aquí no se ha caído. Se tiene que ya ir cayendo. Y hay paracitos de madera. Sí. Necesitamos todos los brotes y de hecho ya después de coger todos esos brotes, pues no. A ver, necesito quitar todo esto de aquí de madera y no sé ni cómo porque... Porque hay bastante, bastante, ¿viste? Sería bueno también hacer un generador de madera, pero es que no tengo ni idea yo de cómo se hace eso. Después veo, por eso me pongo a hacer, a estudiar eso. A ver... A ver... Lo que estoy intentando hacer es encontrar donde que la... la resten. Allá. Es que amigo, por favor. Tanta madera había en este árbol. Voy a subir arriba y voy a ver si no había más madera por aquí porque necesito que todo esto ya se caiga ya. Ya no había más madera. Yo aún creo que tengo mi kit. Mira, voy a coger mi kit. Aguanta fue la cantidad de monstruos que ya acabo, tú puedes bajar a matarlos y yo pues me pueden tirar. Por favor. Vale, espérate. Yo lo que quiero es dejar aquí mi kit. Pues es que aquí hay un batallón, Luis. ¿Cómo un batallón? Eh, asoma, sí. A ver, voy, voy. Necesito esto. Esto. Tu madre. Hola, amigo. ¿Cómo está? ¿Sabes que si aquí explota el creeper no hace nada más que este? Matar al resto de gente, ¿no? Ya está. ¿Algo más, señor? Vale. Este, ¿lo hago aquí? ¿O lo hago aquí? ¿Qué es eso? En un lugar donde veas que te va a alcanzar, güey. A ver, en la parte de acá voy a hacer lo que es esto. ¿Cómo es? Lo que sigue el camino. Esto lo voy a quitar, lo voy a dejar solo así. Mientras tú haces eso, yo me encargo de decorar todo lo que tú has ido dejando feo, ¿eh? Tú, 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 tú. Yo soy el que decora, ¿viste? El que aparte de decorar gana dinero, ¿viste? Ya te, a ver, termino de decorar esto y ya está aquí el capítulo y por si quieren que siga subiendo mucho más capítulos, por simple. Dejen un like y yo veo. Y ya tienen que cumplir con la meta de... Sí, tienen que cumplir con la meta de likes que ya... Ya cuando pirata termine de hacer el generador ahí automático, terminamos el capítulo y digo la meta de likes. Vale, un piquito. Sí hay pico. Yo he dejado mi kit y tan por ahí para que lo cojas. Ahorita voy a reclamar mi kit, ¿vale? Vale. Vale, hay pico aquí. Dos, dos, dos. Ya está medio hecho. Yo estoy haciendo la zona de donde van a ir los árboles mejor, porque si no allá nos molestaban mucho, ¿viste? Tengo que ir a esta parte, tengo que pasar a respirar. Y listo. Con las justas. Voy a intentar hacer algo. Listo. Yo no sé si es lo más separado. Es que no me va a dar si lo hago más separado. Me faltaría... Hasta aquí encuentro los pistoles, no mames. ¿Qué cosa? ¿Dónde están los pistoles? Ahora los deje. Deje las cosas mucho y eso es lo que me gusta. Es que tengo que hay que hacer algo para organizar bien, porque si no esto queda muy bien desorganizado. Listo, comenzaría aquí. Tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Cuatro, ok. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro, cuatro. Listo. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro aquí. Cuatro acá. Me sobraron brotes. ¿Los guardo o qué? Claro, sí. Los guardo para que esta vez quede así organizadito los voy a guardar. Aquí hay algo que está interrumpiendo que esta madera por suya. Para abajo y no sé qué es. Así que voy a tener que romperla manualmente. Es una cosa de por aquí. Eso. Un perrito aquí. Ya está. Entonces esto aquí sí. Acá también hay otro pedazo. Sí. Ya. Ya, ya está. Ya casi acabo. Vale. Pues listo. No tenemos más tierra, ¿no? Listo. Para el próximo capítulo, pues yo creo que vamos a organizar los cofres. O lo organizamos fuera de cámara, no sé cómo sea. ¿Pero te parece? Para que no va a tener la respuesta. Aquí voy a dejar haciendo esto porque, ¿viste? Puede ser de, de, de nada, pero bueno. Ya está. Listo. Terminaste por ahí abajo con él. A ver, a partir de aquí yo ya sé qué hacer. Ven, dame las cosas. ¡Ah! ¿Qué me cayó? Es que básicamente... ¡Hala! ¡Qué bonita la isla, eh! O sea, no sé, me mola. Me mola así todo decorativo, con caminitos, a ti. Una resta aquí. Eso, bájale. Una resta abajo. Ponle aquí terminal el bloque. ¿Cómo sabía? Ponle otra los aquí. Fíjate, gente. Me estás dejando. Quítate eso, espera acá. Espera. No, 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 si va ahí, si va ahí, si va ahí. Ya está. No era así, gober, no era así. Así también vale, así queda mejor. No era así, es que no es así. Pero es que así también va. Espérate, déjame, déjame. A ver, ya, ponla. Listo. A ver, dame a mí, yo lo hago, dame a mí, ya. Dame, dame, dame. Sí. A mi permiso. Pero dame, no. Ahora necesitamos, puedes construir con estas, los dos vayas. Dame, dame. ¿Para dónde? ¿Cómo? ¿Qué así? Como tres bloqueos atrás. Ah, vale. Hacia allá, hacia allá. No, no, espera, dame. Dame a mí, dame a mí. Simplemente confía en mí. Dame a mí las cosas. Ya, vale, ok, genial. Entonces, ponemos la palanca que va a ser la primera palanca de impulso. La vamos a poner aquí, mira. Mira, qué bonita, qué bonita, ¿viste? Ya. Bueno, yo creo que era uno más atrás. Y aquí en el primero no va. Listo. En serio, ya se me acabó la redstone. No, pues no hay problema. Shop, redstone. La redstone era barata para comprar, entonces la compramos, ya está. Y ahora para acá. Ok, perfecto. Perfecto. Hermano. Ahora, como eso tiene que llegar ahí y la potencia va a salir de aquí. De acá arriba, de acá arriba. De aquí. Para allá. Entonces esto va a venir a tres ticks. Y esto quiere decir que si le hacemos así. Ahora, perfecto. Pero, fíjate que lo hice de doble. Para que haya más cobre. Sí, sí. Pero fíjate que yo soy la perfección humana, güey. Sí, sí, ya me va. Vale. Porque bonito, ¿eh? No, como tan... No. Ahorita hay que ver hasta dónde va a llegar esto de aquí. Por todo yo también creo lo veo. Vale, hasta ahí creo. ¡Ah! Me cayó. Sí. Si llegaste ahí. Hasta aquí, ¿vale? Entonces voy a quitar toda esta piedra y voy a hacer uno más de ancho, ¿viste? Y ya con eso, con eso despedimos el video de arriba. Para, para... Listo. Pero con este no. Se da muerto, se da muerto. Ya está. Listo. Uno más para poder pasar, ¿viste? Con eso ya... Tócale otro. Toma, toma. Aquí, tenga. Con eso ya podemos pasar, ya. Aquí te he venido los... Ya, ya, ya está, ya está. ¿Ventido? Te emocionaste, ¿eh? Ya está. Pero... Para que le das así a la palanca. La palanca tienes que saber cuándo darle para que se apague. Listo. Ya está. A ver, no me he emocionado. Simplemente sé cuándo... Cuándo va a salir, ¿viste? Ya está. Entonces... Comienzo a quitar estas luzas de por aquí. Vale. Ahí va. Listo. Tres. Listo. Listo, listo, listo. Uy, va. Me faltó... Uno más de piedra. Cuarenta y tres. Del día de la isla, ¿eh? Ya está. ¿Qué me caigo? A ver. ¿Cambiaste el respawn de la isla? No, ¿verdad? Bueno, chicos. Hasta aquí el video. Y espero les haya gustado mucho. Si queréis que siga con esta miniserie de Skyblock y todo eso. Y subir más videos. Claramente vamos a trabajar fuera de cámaras. Ya lo saben. Pero solo os digo. Si quieren para subirlo más. Pues la meta de likes, pirata. Eh... Vamos a ponerlo en 15 likes. 15 likes. 15 likes. Y traigo otro video más de Skyblock. Para seguir avanzando esta hermosa isla, hermano. Ya saben. Despides tú o despides yo. Despides tú. Tú, tú, tú. Este... Saben, suscríbanse al canal. Ativan la campanita. Siempre denle like a las fotos. Compartan el video. Y... Bye. Y bueno, chicos. Adiós. Aguanta que me caigo otra vez. Ya está. Ya está. Chau. 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 .